En las 36 oficinas de correo de la provincia, comenzará este miércoles 1 de septiembre la implementación de la nueva medida de pago a los núcleos vulnerables del territorio. La cuantía de este aumento se establece en correspondencia con la composición del grupo familiar. Sabemos que el costo de la canasta básica es bien costoso porque se ha ido incrementando y esto viene a suplir ese gasto que hace también estos núcleos vulnerables. En cifras son más de 3.238 núcleos familiares que van a ser protegidos y que abarca a 6.358 beneficiarios. Acerca de las características propias de este tipo de pago en el territorio, el director provincial de trabajo estableció. Esta provincia es de las tres provincias del país que desde el mes de julio le paga a sus beneficiarios por nómina electrónica. La nómina electrónica tiene el cobro normal de su ingreso, de su prestación monetaria y se le agrega en esta ocasión una columna a esa misma nómina electrónica donde estarían los dos importes. Y a partir de octubre cobra normalmente por nómina electrónica el cobro total de ese ingreso. ¿Por qué explicamos esto? Porque esta medida llegó después que ya estaba el pago de septiembre realizado a través de finanzas y precios, correo, trasval, que es quien distribuye el dinero. Y por lo tanto este es un esfuerzo que se ha hecho entre el sábado y ayer domingo para que todos los beneficiarios atendidos por la asistencia social el próximo miércoles, el día primero de septiembre, puedan hacer el cobro en una sola presencia en el correo. La nueva medida que forma parte del reordenamiento alcanzará un total de 3.236 núcleos en toda la provincia y constituye un agregado de 1.8 millones de pesos al presupuesto en el mes de septiembre. Roxana Martínez, Notisur.